Soy el swing 1922 Diferente soy el king 1922 El de la nueva escuela Que siempre camina y nunca gasta suela Que tengo el flow lo canto a capela Porque soy diferente de otra manera De otra galaxia Me da gracia como muchos raperos Se creen los dioses Pero simplemente sacan su foto en el insta Tocando diferentes poses Yo sigo de abajo escarbando Y voy por el suelo Curambo antarcomba soy goro Quien se crea leo sub cero Voy tranquilito camino a la par Y mi cuenta tiene cero Pero se rompe su fondo Igual solo congelo Y sigo tranquilo Tiro el estilo Y ellos juran tener todos los tiros Pero dicen que lo graban en disco Y MP3 yo soy viejo en vinilo Así que seguimos Tirando rimas al azar Como que es por moda Aunque muchos se piensan Que hablan boludes Y nunca lo toman de joda Así que seguimos Es primo la clase Y mil doscientos